Quisiera nunca haberte conocido, ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo, y así evitar el daño que me has hecho Quisiera repetir ese pasado, que dejó tantas heridas en mí Para no cometer el mismo error, y así evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho, he sido en tu vida Solo tu desecho, que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimiento, dices que te deje sola y para colmo de mis males Solamente Dios sabe, lo mucho que te quiero y lo que te he defendido La gente me juraba, que no me convenía, que tú no eras buena Yo que no reía, pues a mí no me importaba, porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti, mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta, en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra, pues no me importó hacerme sufrir Arrollándola Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho, he sido en tu vida Solo tu desecha, que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimiento, dices que te deje sola y para colmo de mis males Solamente Dios sabe, lo mucho que te quiero y lo que te he defendido La gente me juraba, que no me convenía, que tú no eras buena Yo que no creía, pues a mí no me importaba, porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti, mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta, en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir